Mi casa quedaba frente al mar. Para mí es una felicidad ver el mar. Nunca hice una travesura así que me dieran reloj o no. Hacía mis travesuras también, pero es que me gustaba mucho jugar, el deporte, ir al mar, a la playa, bañarnos, los paseos me gustaban mucho, ir a hacer paseos para bañarnos en un río sabroso. Jugaba mucho softball, a veces hasta sin manillas y yo era lanzadora y todo esto me quedaba morado. Jugué también voleibol, me gustaba el voleibol, me gusta, y también basquetbol. Solamente en la escuela fue que una vez, cuando nos daban ese aceite de bacalao que daban antes, entonces la maestra tenía el botiquín así y me tenía a mí como de jefe del salón. Ella se fue del salón a una reunión, me dejó a mi encargada, pero no nos gustaba el aceite ese. Entonces me dijeron, me dieron mi nombre propio, Idian. Idian, vamos a hacer con el aceite de bacalao. Yo les dije, esperense, pero cuidadito van a decir que fui yo, ah. Bueno, y me encaramé y en una de esas me resbalé y me traje el botiquín encima y se quebró el frasco de bacalao. Nosotros encantadas porque ya no nos iban a dar. Después, bueno, la maestra llegó averiguando a quién y todo y nadie fue, se cayó, no sé qué, y ya, ahí nos quedamos. Guardaron el secreto, si no, no les vuelvo a hacer más nada. Ante todo, me encanta la música clásica, bonita, buena, que ayuda a relajarse y alimentar el alma. También, el típico, me gusta escucharlo, bonito, muy alegre. ¿Cómo no lo voy a apreciar si soy panameña? Entonces, tengo que querer el típico y me gusta. Yo fui del conjunto típico de la escuela, también. Yo no siento así nada grave. Sé que es una película. Y que también uno lo puede ver en vivo y a todo color. ¿Ve? Entonces, no es cosa para... Yo no me fastidio por eso. Hay algunas que sí les molesta. Ay, ¿por qué ponen eso? Que no sé qué. Pero si eso es una película. ¿Por qué te mortificas? Ya están hablando mal de las monjas, que no sé qué. Y después no se hablaron mal de Jesucristo porque no van a hablar mal de uno. ¿Ve? Nadie se salva de la lengua mala de la gente. Adiós. 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 ¡Gracias!